Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, una protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a dar pasos agigantados hacia lo que queremos. Voy a comenzar vuestra lectura Virgo con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de marzo, ya en la primavera y próximos tres meses, y si estabais preocupados por algo material, el dinero, finanzas, trabajo, viajes, la familia, también lo vamos a saber. Gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona que te ama tanto y que tú amas, Virgo, que puede ser un ex, una pareja que tú tengas ahora, un amor platónico, alma, llama gemela, alguien a quien tú ames mucho desde hace 20, 30, 40 años, porque yo sé que muchos me veis y tenéis una llama especial. Sabremos con esta baraja mensajes y palabras escritos desde su corazón, porque esta no es una baraja corriente, sino es una baraja con una historia de amor, la nuestra. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, con estos números maestros, el 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, que veis muchos de vosotros y que queréis saber qué significan. Vamos a saber qué siente esta persona, si quiere entregarte este corazón, unas de copas, qué va a pasar entre vosotros todos y sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión, porque el tarot es un mapa, nos da muchas señales como la vida para que nosotros podamos avanzar y tener amor y todo lo que nosotros deseamos. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que voy a hacer es sacaros estas iniciales, concentraos en la persona que amáis o que queréis conocer, porque también hay muchos que me decís, Esther, yo el pasado lo dejé atrás, quiero un nuevo comienzo. Entonces, es la decisión correcta. Lo que vosotros deseéis. Veremos quién te ama, Virgo. Puede ser en secreto una persona que ya conozcas o nueva. Virgo, Virgo en el amor y estas iniciales, Virgo, Virgo en el amor, van a ser estas amigos y han saltado por sí solas la U y la P. En algunos casos tiene que pedirte perdón y en otros es un pacto de amor de una llama gemela. La X, las preguntas que tú te has hecho alguna vez, tal vez no me hayas visto o yo no me haya despedido de ti. Te quiero mucho, desearía poder casarme contigo con esta C y tú eres mi casa. No necesito otra persona sino a ti ni tampoco algo material. La S, también estás en mis sueños con la letra Z y la O. Virgo, amor, hay una declaración muy sentida y relaciones que han podido estar en secreto, ocultas o que tú esperabas que llegase alguien especial. Virgo, decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacar un número que puede ser parte de esa secuencia del 11-11, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, que yo quiero que vuestros guías os den Virgo en el amor y este número esta semana va a ser para vosotros este, amigos. Voy a darle la vuelta, es sorpresa, el número uno. Yo soy el arcano mayor del mago, Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio. Con comunicación, contratos, algunos podrían ser bodas o contratos legales en algunos trabajos, muchos viajes, hay fuerza. Desde el número uno, la ley de Asunción y donde está situado este mago, en el árbol de la vida, en la sefirá de Keter, el chakra corona. Vais a trabajar en meditaciones porque lo que este mago puede hacer es magia. Algunas de las cosas que hace son creaciones de sus propios inventos y otras creyendo y asumiendo que ya lo tenéis. Número uno, como unas de copas, unas de bastos, hay una relación que está a punto de empezar para ti, Virgo, y que tú deseas muchísimo con el uno. Creed en lo que podéis imaginar con el uno y con el mago. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, que habéis llegado ahora o que me seguís, amigos míos, siendo partícipes desde el primer momento. Os quiero mucho, leo todos los comentarios, respondo siempre que puedo y me hacéis al día, me encantan. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Virgo, con este número uno. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles, mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. Comenzar otra vez, haz de pentáculos, Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Virgo, Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Virgo, tengo un número uno, comenzamos la primavera un día 21 de marzo y tengo un caballero de bastos. Hay alguien que sí siente mucha pasión por ti y comenzamos con un signo de fuego que es Sagitario. Amor, puede ser una persona que ya conozcáis o haya estado en vuestro pasado con este caballero y llega desmesurado con mucha pasión y valientemente para estar contigo. Algunos habéis estado íntimamente fantaseado con esta persona hasta en vuestros sueños, han aparecido imágenes muy sensuales o en vuestra ducha, en cama, donde estabais con él o con ella. Me encantaría estar contigo, sacar mi gran basto que es el falo masculino, entregarte muchos mensajes, va a ser alguien que rápidamente va a llamarte o a escribirte a través de las redes sociales o que te vea cara a cara, Virgo, porque tiene esta pasión muy secreta, escondida. O si tú ya estás con una pareja, arde por ti, con el caballero de bastos. Sagitario, comenzando la lectura y con grandes avances muy rápidos porque viene con su caballo o con su coche muy ahogado por estar contigo. Virgo, estas pasiones desenfrenadas. Virgo, ¿qué le depara a Virgo? En el amor, en esta semana de marzo y próximos tres meses para Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Veamos amigos, culpa, puede haber triangulaciones, alguien que no ha estado totalmente seguro y que te ha hecho llorar profundamente, algunas separaciones, distancias, pero cuando hice esta carta yo pensaba en las personas que habéis sido trianguladas o que tu persona con este caballero de bastos no se tomase la relación demasiado en serio. Había mucha pasión, entendimiento, intuición entre vosotros que representan los bastos y sin embargo en algún momento tu persona decidió cambiar la situación. Y yo no quiero que tú te sientas tampoco culpable. Algunos de vosotros habéis estado casados, separados o habéis tenido una relación con alguien que tenía pareja, con esta carta de culpa. No quiero que lloréis más ni os sintáis culpables porque algunas relaciones comienzan con mucha pasión y luego se establecen con amor. El amor no crece solamente en un día. Virgo, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor las llamas gemelas? Amigos, culpa, redención, volver al hogar como la casa cuando yo veo la C es lo que siento porque nuestro hogar amor no es siquiera algo construido ni de madera ni de cemento. Fue una relación, Virgo, donde tú te encantaste. Esta persona te conquistó. Sentís que los dos os atraéis magnéticamente con el caballero de bastos, donde sí hay mucha sensualidad. Y todo pudo comenzar en una relación que pudiera ser no demasiado firme y que con la carta de las llamas gemelas ahora entiendo esta pasión. Las llamas os atraéis y nos atraemos como si fuéramos un imán. Nos encantamos físicamente como tú le encantas a tu persona y te atrae todo el tiempo hacia ella. Sueñas con él o con ella. Te encantaría volver a tu hogar, a tu casa. Has intentado a lo mejor tratar de forzar esta relación y le has llorado alguna vez a esta persona creyendo que solo le importabas de una manera física y no espiritual. Y aquí hay mucho amor que está contenido todavía de tu persona que va a llegar con pasión y con declaraciones de amor con esta carta de las llamas gemelas. Porque, amor, tú y yo ya hemos estado juntos. Ya nos quisimos con otros cuerpos en vidas pasadas. Si habéis tenido sueños o regresiones, lo sabéis, Virgo. Y los que no, cuando conocisteis a esta persona, perdisteis hasta la cabeza. Fue un flechazo muy inmediato, con una pasión tremenda y esperando que hubiese una relación muy seria. Estoy aquí de nuevo. Tú has despertado posiblemente que me estás escuchando y tu divino masculino tiene sus etapas para poder encontrarse y despertar a tu conexión. Pero, amor, yo siempre te tengo conmigo y somos como una hermosa mariposa en el espacio. Una fotografía real, amigos, de lo que fuimos tú y yo alguna vez. Y las almas o las llamas gemelas nos vemos, o por lo menos como yo lo he visto, como unas energías flotantes y con muchas luces. Amigos míos, hay alguien que te quiere mucho, que se ha podido confundir, ir de tu vida, hacerte llorar, pero es tu alma o llama gemela. ¿Cómo lo sientes tú? Porque yo te lo digo con las cartas o con mi experiencia. Pero tú lo sabes, Virgo. Tú buscas a esta persona incesantemente. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo y en los próximos tres meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo? Virgo, descanso. También necesitáis recuperaros. Trabajáis muchísimo con este cuatro de espadas. Tenéis obligaciones con vuestros parientes, papás, mamás, hijos, las cargas del mundo. Y hasta con esta persona vosotros os habéis podido sentir completamente asfixiados o asfixiadas físicamente, mentalmente. Ya no puedo más. Hay alguna intervención especial en esta tirada y también espacial con las estrellas. Porque Jesús en la carta del cuatro de espadas os va a sanar. Y quiero que os relajéis, Virgo, que concluyáis este viaje de la vida con mucho detenimiento. Porque os queda mucho por atravesar y estar con esta persona como llamas gemelas. Y no tengáis prisa. Descansad en vuestra casa. Haced un viaje. Salid con vuestros amigos. Porque también tenéis que ser felices. Estar con una llama no significa que estéis en un viaje de la desesperación. Y tu persona, y yo lo sé, amigos, desea que vosotros estéis felices y también rindiendo. Y para eso tenéis que estar bien físicamente. Ambos os habéis sentido espejos con esta carta del cuatro de espadas. En desbalance y con síntomas físicos. Necesitáis, algunos de vosotros, tomaros unas vacaciones reales de 15 días. Amigos, colocaré en este cuatro de espadas a Libra. Quienes no podáis, por lo menos que sea un fin de semana. Escapad al campo, a la naturaleza que nos da mucha energía. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Y voy a sacar una carta más en esta semana. De marzo y próximos tres meses. Aquí hay mucha intensidad de dar placer y amor y estar en la cama juntos. Como almas llamas gemelas y de recuperaros, sanaros mutuamente. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Qué historia, amigos míos, porque tengo la carta de desorientación. Alguien estuvo contigo, un dos de pentáculos, Capricornio, pudo triangularte, tener otra tercera persona en su vida en ese momento y sigue guardando muchísimo amor y pasión de ti con este paje de copas. Sí que te quiere muchísimo esta persona. Dos de pentáculos. Amor mío, me desorienté. No sabía lo que quería en la vida. También ha trabajado muchísimo, porque aquí tengo las monedas de oro y el mundo más material. Pero tu persona, más que pensar en él mismo o en su trabajo, en su familia, lo que está pensando en secreto es cómo entregarte su copa de amor. Y mientras está comunicando contigo a través del agua, en esta carta aparecen unos ríos y rápidos. Y en este paje de copas, cáncer, pistis y escorpio, yo soy todos los enigmas de tu vida. Con las llamas gemelas nos hemos descubierto a nosotros dos, ya siendo cuerpos materiales. Y te lo estoy diciendo a través de tus sueños, de tu intuición, porque el paje de copas tiene poderes psíquicos. ¿Habéis sentido a esta persona? ¿Habéis llegado a muchas lecturas de tarot o información a través de internet buscando qué os ocurra entre vosotros dos? Una persona que se pudo sentir muy confundida con el dos de pentáculos. Y siempre os voy a decir que en esta carta hay una hermosa lemniscata, un ocho tumbado, que representa todo ese universo como las llamas gemelas. No es hora de ir contra corriente, amigos, sino dejaréis que el agua siga su propio cursio y os lleve a esta persona hasta llegar aquí, a una playa, a un mar con un paje de copas. Dos de pentáculos. ¿Alguien salió de alguna relación vosotros o tu persona? Puede haber separaciones porque necesitáis estar juntos y las llamas una vez que se encuentran y despiertan pueden dejar hasta una pareja o cambiar su vida completamente como la vuestra, Virgo. Voy a colocar en el dos de pentáculos Capricornio. Dejad que el universo, sí, la fuente divina y vuestros guías con estas cartas os orienten. Así escondo mi amor por ti y también las ganas que tengo de que estés en mi casa, en mi cama y haciendo conmigo. Y lo he pensado e imaginado mucho porque también en la base de la baraja tenía deseos inconfesables y las vidas pasadas, que es el seis de copas, sol en escorpio. Algunos os conocéis desde muy pequeñitos, os habéis amado, ya tocado u otros lo deseáis. Ya sin culpa, remordimientos. O algunos habéis estado casados y conocisteis a esta persona cuando estabais en una relación. Amor, voy a descubrir los secretos que hay dentro de mí y mi amor por ti. Confía en tus sueños y en lo que tú sientas. Y voy a darte mucho placer hacer que los dos estemos en casa. Amigos, una lectura enormemente grande, brillante con las llamas gemelas. Cáncer, pistis y escorpio en este paje de copas. Y siento, amigos, que algunos con este paje y tanta agua alrededor vais a hacer viajes y estar en destinos desconocidos, exóticos y habitaciones de hoteles. Descubriéndoos en esta bañera, pero no solas. Y sacaré esta baraja y vamos a saber algo más. Virgo, sobre tu persona, directamente. Virgo, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Virgo desde su corazón? Virgo, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Virgo y qué os ha ocultado con esta carta de desorientación? Tú eres el amor de mi vida. Llamas gemelas, amor en espejo, doce copas, cáncer. Cáncer, es el matrimonio, amigos míos, consolidando vuestra relación. Así te veo. Estáis viendo. Muchos de vosotros, el 11-11, son las señales definitivas para que entendáis desde vuestros guías que vosotros habéis nacido para estar juntos y que si habéis tenido otras relaciones han sido experiencias valiosas. Pero esta persona y tú, si sois llamas, jamás os podréis separar. Y quiero cuidar de ti, amor. Amigos, ¿qué más hay? La fuerza. He estado ocultando toda la pasión desenfrenada que tengo por ti. Tengo ganas de arrancar, de decírtelo. En la base de la baraja, la carta de los enamorados. Y tú llevas razón, amor, porque soy el paje de bastos. Tengo esta energía tan sensual donde tú y yo nos conocimos y yo aprendí contigo a hacer el amor. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sensual infinito. Muchos niños, porque es una persona que, aun a pesar de haber tenido relaciones como ese caballero de bastos, todavía siente el entusiasmo y el idealismo de un adolescente contigo. Seducción, la fuerza, el sol, Leo. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Un arcano mayor, número ocho. Eres mi mujer, mi esposa, mi hombre, mi amante, mi compañera. Y solamente tú puedes dar rienda suelta a todo lo que yo siento. Amigos, una persona con mucha sensualidad que va a llegar con noticias y que ha estado conteniéndose con estas cartas. Paje de copas y la carta de la fuerza. Voy a colocar Leo en la fuerza. Muchos arcanos mayores. Amor en espejo, el 1111. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coches. Y tú, Virgo, ¿dónde los ves? O algunas secuencias en particular. Amigos, os he dicho. El número uno salía para vosotros. El 1111 está aquí y el mago para hacer de vuestros sueños una realidad si lo creéis. Y si habéis conocido a esta persona, la ciencia. Ni nadie os va a poder decir si es vuestra alma llama gemela. Vosotros, conociendo vuestras vidas pasadas y sueños, sí que lo sabéis. Y los números que están aquí flotando también en las estrellas y los cielos. El número uno para vosotros, como una gran señal. Cáncer en esta carta que me habla de matrimonio, de estar juntos como una pareja. Encrucicada, la carta de los amantes, arcana mayor. Número 6, con el arcángel San Rafael. Te quiero, pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Espérame, hay que sacrificar, Virgo, con el número 6, el ego. Las relaciones pasadas, lo que ocurrió entre vosotros dos. Las renuncias que alguna vez hicisteis o teniendo tanta culpa. O él la tuvo con vosotros o vosotras. Tú eres mi amante definitiva. Tú eres mi esposa, aunque no tenga un contrato matrimonial como en el 2 de copa. Te quiero amar siempre. Me enciendes mucho y sigo repitiendo que hay mucho fuego en esta lectura. O se está quemando esta persona y él o ella están experimentando placeres sensuales, secretos e íntimos. Cada vez que te piensan o te miran o está contigo. Esto no es solamente placer, amigos. Son llamas o almas gemelas también como en la carta del 2 de copas. Te veo como a mi igual, te quiero como a mi esposa y quiero compartir mi corazón contigo. Veamos qué nos tiene que decir el tarot. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? Y yo voy a extender la baraja y sacar una carta para vosotros. Virgo, veamos qué nos tienen que decir vuestros guías. Virgo en el amor, Virgo esta semana con las llamas gemelas, Virgo. Y va a ser esta carta, amigos míos, yo soy el sol. Habéis visto en toda la lectura que había muchos signos de fuego, que el sol os estaba quemando, que vamos a empezar la primavera, que ya estamos dentro de una época muy estival, casi en el verano, en la playa muchos de nosotros y en otros países donde hay mucho calor, amigos. Pues tengo el sol rompiendo las vallas, las distancias, cumpliendo sueños. De 78 cartas era esta carta para vosotros. Amor mío, no desesperes, voy a iniciar un viaje contigo con la energía de un niño, de un adolescente con esta carta también, a subirme a mi gran liebre y a hacer que el sol también nos ayude a despejar nuestros obstáculos porque hasta deshace el metal. Y está sonriendo este sol, hora de poner las gafas, Virgo, de salir a la playa, de estar en los campos, muy en contacto con la naturaleza porque tu apuesto caballero, como el de bastos, tu llama gemela o tu esposo, tu esposa, alguien que quiere estar contigo, hasta en secreto y hacer muchos viajes, llega con la carta del sol. Todos vuestros proyectos, inicios, que pueden ser negocios, matriculaciones, estudios, viajes, llegan con esta carta fabulosa porque van a tener muchos triunfos. Os lo van a dar no solamente esta persona que amáis, sino la vida, este destino y vuestros guías espirituales. En la base de la baraja, yo soy el mundo. Amigos, mirad qué cartas. Muchos viajes, reconciliaciones, viejos amantes y amores. Algunos de vosotros os habéis amado con la carta del 6 de copas y la voy a dejar aquí. Desde que erais pequeños y tenía tantos fajes, tantas reuniones con esta carta del sol maravillosa y la del mundo, arcano mayor número 21, con los ciclos que están por completarse, nuestra autorrealización y muchas sorpresas. Porque, amor mío, mira este sol radiante que está en nuestro país. Algunas veces yo estuve en el Ártico. Yo veo un pingüino, un pingüino bastante extraño, pero que lanza fuego porque vais a tener noticias. Esta persona va a empezar a hablar. Llega con su caballo lleno de sol, con los signos de fuego y con la pasión que ha tenido por ti desde hace tiempo, algunos meses o años. Amor mío, vamos a hacer juntos este viaje. No habrá nadie que nos pueda parar. Hasta el sol está con nosotros. Y yo con estos rayos también voy a llevarte conmigo para que tengamos un lugar cálido, un hogar juntos. Y mira, vamos a comer muchas hamburguesas. A saber del mundo están los cuatro signos del Zodíaco aquí presentes para daros la estabilidad que necesitabais. Virgo, completad ciclos. Llegad hasta la carta del mundo. El sol se abre con las llamas gemelas para que estéis reunidos de vuelta. Haya reconciliaciones hermosas y todas las palabras que un día tal vez no os pudisteis decir con esa carta de llamas o os desorientasteis. Virgo, algo va a suceder muy pronto. Y yo he estado sintiendo a través de mi intuición que a partir de mayo o junio va a haber grandes noticias. Si estabas esperando viajar, cumplir una meta, cambiar de trabajo, irte a otro país o mudarte con esta persona o que llegase desde lejos, lo hará con estas dos cartas. Dos cartas que contienen, amigos, mirad el número 10 y el 20. Y en realidad no son el 1 también, Virgo. Los nuevos comienzos, dando grandes saltos con estas cartas porque ya habéis sufrido bastante. Vuestras lágrimas se van a quedar en ese río. Y también en esos rápidos, amigos, es hora de concluir, de que tengáis toda la iluminación, la esperanza y la fuerza para llegar a este nuevo ciclo y para que sigáis en una eterna reunión de amor con vuestra alma llama gemela y este círculo que tiene laureles de triunfos por ti. Virgo, voy a colocar la carta del sol con este gnomo muy aventurero porque puede ser que tu persona llegue a través de un vehículo y te diga súbete conmigo, no será a través de un libro colegio, será a través de un coche, un vehículo como la carta del mundo donde disfrutaréis mucho de viaje, conversaciones y sobre todo de la pasión que habéis tenido muy en secreto por esta persona. Os encanta, os da mucha vida y vosotros también a él o a ella con la carta del mundo y del sol. Voy a colocar a Leo en esta carta brillando en esta temporada con tanto calor y la del mundo, amigos, ya he colocado a Capricornio. Todo lo que vosotros deseasteis desde vidas pasadas que habéis puesto tanto empeño por cumplir y teniendo tantos avances llegan con estas dos hermosas cartas, amigos míos. Decidme en comentarios quién es esta persona tan especial, quién es vuestra llama gemela, si lo sentís así y queréis que se abra para vosotros todo el universo, las estrellas y este sol. Hacedme caso porque yo siento a través de las lecturas, no solamente el conocimiento de las cartas, que hay muchas personas que os están sonriendo y que causáis mucha admiración con la carta del sol. Algunos hasta tenéis negocios o os estáis proponiendo algo con un equipo para trabajar entre alguien más, no solamente solos. Y el mundo está aquí para deciros que sois tan grandes y gigantes y vais a ascender espiritualmente con las llamas gemelas hasta arriba, comprendiendo que no solamente sois un cuerpo material, sino un alma. Esta es la verdadera cara del tarot, del loco de lo que somos nosotros, de no olvidarnos nunca de que fuimos antes un alma, no solamente un cuerpo. Amigos míos, decidme todo lo que deseáis en comentarios, este número 1, que parece una profecía, el 11-11, que lo contienen estas cartas también, los enamorados, amor en espejo, quién es esta persona y qué deseáis conseguir. Gracias a todos Virgo por estar en nuestra lectura, os envío desde aquí muchos besos, abrazos, mi corazón, sed muy felices, sonreíd, poneos si queréis gafas. Yo os digo que mejor miraos cara a cara que tenéis muchas ganas de veros. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura con muchas más sorpresas. Gracias Virgo, os quiero mucho, ya sabéis, sonreíd, tened paciencia, todo acaba llegando y manifestándose, seguid trabajando porque yo también veo muchos esfuerzos con la carta de los enamorados, sacrificios, contención de emociones, de estar en equilibrio para conseguir no solamente amor, sino lo que queréis, recuperándoos en vuestra vida emocionalmente, mentalmente y físicamente. Todo se abre desde, no solamente del Ártico, sino desde muchos países. Gracias Virgo y nos veremos en la siguiente lectura.